Y esto es otro éxito Pico Centro Miguelito Pico Centro Edwin Y la mano se arriba La mano se arriba La mano se arriba ¡Sanquilla Sirru! ¡Siempre la destino! ¡El joven Perú! Vamos haciendo una promesa Vamos haciendo una promesa Una promesa para querernos hasta morir Una promesa para querernos hasta morir Vamos haciendo una promesa Vamos haciendo una promesa Una promesa para querernos hasta morir Una promesa para querernos hasta morir Una promesa la vamos a hacer Una promesa la vamos a hacer Los dos unidos en la presencia de nuestro Dios Los dos unidos en la presencia de nuestro Dios Una promesa nos vamos a hacer, una promesa nos vamos a hacer Todos unidos en la presencia de nuestro Dios Todos unidos en la presencia de nuestro Dios Corazino, con cariño y alegría Son tus amigas Y donde están las chicas solteras Y arriba las mujeres Al conocernos de alegría Al conocernos de alegría Al separarnos vida de mi alma, ser un dolor Al separarnos vida de mi alma, ser un dolor Al separarnos vida de mi alma, ser un dolor Ayer te conocí Ahora eres mi amor Te quiero Te quiero Dime que nos queremos los tres Música Ayer te conocí Ahora eres mi amor Te quiero Dime que nos queremos los tres Ayer te conocí 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 Nunca imaginé Nunca imaginé Cuando te conocí Nunca imaginé Quierete a ti Con todo mi amor Con tanta pasión Quierete a quererte 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 a quer Un eterno amor que nunca va a olvidar Y chéritas, chéritas, chéritas arriba Salud Salud corazón, salud Tú me quieres a mí y yo te quiero a ti Tú me quieres a mí y yo te quiero a ti Juramos los dos, un eterno amor que nunca va a olvidar Juramos los dos, un eterno amor que nunca va a olvidar Gracias le doy a la vida, por el de privilegio de amar Tengo tu amor, tu cariño, mi sueño se vuelve realidad Gracias le doy a la vida, por el de privilegio de amar Tengo tu amor, tu cariño, mi sueño se vuelve realidad Música ¿Dónde te lo aceptas? ¿Dónde? ¿Dónde te lo aceptas? ¿Dónde? ¿Dónde te lo aceptas? ¿Dónde? Que yo le doy a la vida, por el de privilegio de amar Tengo tu amor, tu cariño, mi sueño se vuelve realidad Gracias le doy a la vida, por el de privilegio de amar Tengo tu amor, tu cariño, mi sueño se vuelve realidad Música Ya, ya, ya v天od ¡Ya! 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 ¡Ya!